amigos como están bienvenidos otra vez de nuevo pues ya estoy aquí en casita con mi mamá que ya está preparando lo que es un rico chile que eso pues obviamente nunca tiene que faltar en la comida verdad ustedes bueno a los que nos gusta a los que no nos hace mal también ahora cuando nos hace mal pues lastimosamente aunque queramos no podemos así es y porque bueno como dijo mi papá en el vídeo anterior gracias al suscriptor que compró el terreno pues dijo que quería iniciar con un rico almuerzo para todos todos los que están ajá exacto y pues por eso es que se está haciendo mi mamá aquí está en casita cancha y juan diego no están andan por donde doña enma y por eso es que mi mamá ajá exacto y pues está preparando un rico y delicioso caldo de gallina criolla caldo de gallina criolla aquí está miren ven aquí están donde ya lo tengo en el juego ya está hirviendo ya está hirviendo ya está hirviendo ya está hirviendo ya el caldo para esperarlos a ellos verdad con un caldo caliente caldo caliente así es que gracias a cipriano cipriano le digo yo porque parece que es más pequeño que nosotros pero este este pues mi esposo que es chato verdad nosotros chato le decimos a mi esposo pues él este le dice don porque como dice él el respeto vale dice donde quiera dice él entonces este como no nos conocemos así dice él mero como dicen así en personas sino que nada más ellos nos conocen a nosotros por vídeos y así pues por medio de por videollamas ajá se comunican todo pero él le dice don entonces yo me siento más decirle don le digo cipriano pero con todo respeto también cipriano entonces pues gracias a él verdad este nosotros pues estamos haciendo esto y estamos cumpliendo con lo que él dijo con un almuerzo iniciando verdad su trabajito de su terrenito que él pues ya es de él entonces este él dijo que quería principiar con un almuerzo para los trabajadores y para nosotros también exacto así es lo estamos haciendo aquí están las papitas de ella no les quise quitarle la cascarita porque dice que en la cáscara tiene la vitamina y el sabor y el sabor y aquí están lo que son coditos ahora lo vamos lo vamos a hacer con coditos no lo vamos a hacer con arroz blanco y veces corbata y este también la famosa hierbabuena aquí está también y el tomate que ya le eché entonces pues ahorita ya sólo estamos esperando verdad que se cosa y para esperarlos a ellos exacto ya ya esto es la hierbabuena esa es así se muere entonces si es así se muere jajaja como dicen hierba mala nunca muere la hierbabuena si se muere jajaja con esto vieran ustedes que con esto tiene otro sabor el caldo porque la hierbabuena es para la gallina pues es para gallinas criollas ahora lo que es el cilantro nosotros lo usamos para el pollo pollo así de la tienda ajá en caldo siempre pero pollo de la tienda pollo de la tienda es el cilantro ahora de esto pues a mí me gusta la gallina fría echarle hierbabuena así es amigos y entonces pues aquí estamos verdad ya estamos haciendo esto como decimos este canchita no está ahora estoy yo solita pero este ya van a venir ellos así es que vino para acá conmigo que él vino a grabar este pedacito de video pues voy a pausarlo ya al ratito gracias a cipriano pues por la confianza siempre que le tuvo a mi papá y pues ahí se dio cuenta él pues que no se defraudó para nada y pues ya está trabajando lo que es su terrenito si queremos estar mero como dicen con la frente en alto para todo exacto así es siempre con la frente en alto y pues entonces voy a pausar el video aquí gracias por todos también a todos por el apoyo bendiciones siempre si no habéis ido a ver el video del terrenito voy a verlo ahí está que ya lo subí así es entonces voy a pausar aquí pues al ratito cuando ellos vengan a almorzar seguimos acá con el video aquí ya están ellos que ya vinieron de trabajar ya sólo están esperando la comidita verdad ahí está don pedro está mi papá también y el jefferson y hasta allá hasta mi mamá se resta porque mucha claridad hola amigos aquí está mi mamá ya estamos ya miren ve como les decíamos verdad y de hoy de que ya aquí con el con la comidita que ya salió y pues ahorita ya los estábamos esperando ya con con el almuercito verdad y entonces pues ya estamos sirviendo y aquí está miren ve el primero aquí está ya el primero servidoras así es chile 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 la tortilla chile chile así es así es amigos saludos a todos por allá y gracias gracias al suscriptor dom y cipriano jupriano gracias gracias don cipriano por por mandarnos para este almuerzo hoy estamos celebrando y dándole gracias a dios verdad primeramente por su primer día de trabajo primer día vamos a trabajar allá a su terrenito hoy primer día y dijo que había que celebrarlo para darle gracias a Dios con un almuerzo lo más rico me dijo a mi pues me ordenó que fuera a buscar una gallinita o algo entonces me fui rapidito por ahí fui a buscar una gallina la compramos y ya y ya está el almuerzo aquí está el almuerzo así como el dijo gracias a Dios que saliera el trabajito saliera el trabajito con don Cipriano otro jefe más y es una esperanza más no es igual que estar sin ninguna esperanza y aquí por eso siempre está mi amigo Pedro que cuando hay trabajito pues yo lo invito a él y algo Pedro unas palabras agradeciéndole a Dios y a don Cipriano que por su terrenito que hoy primer día empezamos a trabajar como lo que se le acaba de como él lo acaba de comprar ¿verdad? sí él confió en mí y todo y se hizo el negocio y todo ahorita ya mañana pasada ya va a salir su escritura ajá así es entonces unas palabras para y aquí está Cipriano también así es yo pues gracias yo le agradezco mucho a don Cipriano y gracias a Dios pues también que él nos ha echado la mano pues que ya que él le dio trabajo a don Roberto pues también don Roberto él también me invitó y gracias a Dios me siento contento que el día de hoy fuimos a hacer el primer día de trabajo y gracias a Dios y entonces con él y ya hicimos el primer día de trabajo y nos invitó y nos invitó al almuerzo don Cipriano le llamó a don Roberto diciendo que que le mandó para que fuera a comprar una gallina que sería un almuerzo para celebrar el terrenito el inicio el inicio del trabajo en el terreno y gracias a Dios pues yo le doy las gracias a él también pues que gracias que él se guardó de nosotros gracias a Dios y yo al día de ayer estaba triste porque no tenía trabajo pues si no hay trabajo y vino don Roberto y me dijo mira hasta que ahí va a salir un par de días de trabajo entonces gracias a Dios le agradezco mucho a él y don Cipriano también y porque y seguimos la otra semana y seguimos la otra semana mañana vas a ir también mañana me voy a trabajar vos y yo vamos a trabajar mañana y gracias a Dios que don Cipriano me echaba la mano porque yo me sentía triste el día de ayer que aquí con Roberto nos dio nuestra comidita va al desayuno el almuerzo y la cena va y gracias a Dios que él nos ha echado la mano y también a él don Roberto le agradezco mucho y también a doña Mayra que doña Mayra también nos ha nos ha colaborado con nosotros de darnos la comida porque no tengo trabajo y yo salgo a buscar trabajito para poder ganarme la comida va pero como no tengo entonces don Roberto el día de ayer me dijo mira venite y vamos a desayunar hicimos un chapucito ahí y pues él me arregló mi comida va pero gracias a Dios pues que el día de hoy que fuimos a trabajar me siento contento que ya fui a ganar mi día y aquí estoy pues le agradezco mucho don Cipriano por invitarnos y gracias a don Cipriano que Dios me la bendiga y un saludo para él que Dios me la bendiga que Dios dame bendiciones cuando él se encuentra don Cipriano así es así es y como le digo pues que lo que voy a repetir pues gracias a Dios que yo hoy también ya me siento contento que ya fui a trabajar porque supuestamente como le digo a mi patojo yo me sentía triste que yo salía a buscar trabajitos por ahí pues no conseguía no consigo trabajo y hombre es que lo que le pega a aquel es que como él no has estudiado ni nada va ahí en las fincas ya muchos requisitos en las fincas ahorita solo estudiados casi están entrando así en las parcelas por ahí necesitan algún día de jornal ahí le avisan sí pero lo malo que hacen no está fijo sí eso es lo que pasa y cuando ajá y cuando también este no no tiene trabajito verdad pero también es lo que hace no pero como dicen para él dicen que sea para ganar para la tortillita que salga y se va con su lacito y su machete a traerle si eso manajito de leña en la mañana ya para su tortillita sí así es entonces nosotros pues también este cuando miramos de que ellos pues pobrecitos él anda desesperado buscando trabajito él no encuentra él le gusta trabajar porque es un este hombre trabajador trabajador él sí es bien trabajador pero como dice él que voy a hacer si no hay trabajo dice él día sale día no sale y días que cuando me dice mi esposo fíjate que pero yo miro que anda algo triste ahí pasa algo triste así ¿por qué será? le digo yo porque de plano no tienen para la comidita ahorita lo voy a llamar me dice él y lo llama le dice ya comiste pues la verdad no dice él pues venite le dice él aunque sea huevitos con frijolitos pero vamos a comer ahí vamos ya se pone contento ya trae se viene fashion con él fashion que ha salido con nosotros más antes y entonces pues a nosotros le tenemos un gran aprecio a ellos dos porque ellos son bien humildes son bien humildes son ellos son bien por lo menos así como fashion también verdad que es su hijo fashion le decimos otro pero de cariño él se llama jefferson ajá entonces nosotros les tenemos un gran aprecio porque son muy humildes ellos dos son humildes verdad se han ganado cariño con nosotros entonces nosotros pues cuando ellos no tienen aunque sea frijolitos con huevitos con arrocitos pero ahí les regalan una su tortita cuando él mira a nosotros usted no tiene de donde verdad porque como él dice aunque yo quiera trabajar pero no hay entonces gracias también a don cipriano así es por medio de él fue que estamos hicimos este almuercito ahorita está rico verdad si está bien jefferson te gustó la comida si la estamos aprobando si está bien deliciosa bueno entonces saluditos para todos saluditos para mi madrina y para mi padrino así es saluditos a los compadres así es y para don don cipriano para don homero para don vale para don marcelo para sandra para sandra estrada así es saluditos y para el primo que no se puede olvidar el primo saluditos primo y para todos todos los que me ven para todos los que también me envían mensajes un cordial saludo a todas y a todos en general gracias por ver estos videos de nosotros y esperamos que los compartan verdad y que les guste bueno entonces así fue como yo también le mando un saludito a don cipriano que como le digo pues que agradeciéndole esa esa comida que él nos le mandó a don roberto que hicieran un almuerzo pero yo les agradezco mucho pues y un saludito para don cipriano muchas gracias entonces aquí dejamos este video bendiciones para todos bendiciones tal vez van a pensar que el chato se fue pero a tiempo le llamaron por teléfono así es así es bendiciones amigos y que Dios me los bendiga adiós y que Dios me los bendiga